Contar con este equipamiento nos sirve de gran ayuda en materia de prevención. También va a aportar datos a la justicia, que es el último ratio de contundencial, y tiende a modernizar también el Estado, tiende a colaborar no solamente en los patrullajes que realizan las distintas fuerzas de seguridad, sino también a coordinar esos esfuerzos en algunos elementos escasos, obviamente, que encontramos en distintas partes. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer ese abordaje y queremos seguir participando en la prevención del delito. Actualmente, el centro de monitoreo urbano tiene 127 cámaras, al encercerse 56 cámaras más, vamos a tener, obviamente, cercana a las 180, y eso también nos permite distribuir los distintos nodos en lugares estratégicos, porque obviamente tenemos 41 barrios en la ciudad, entonces ahí la distribución es la que queremos hacer de manera óptima y inteligente. Pero que además nosotros coordinamos con toda la fuerza como para poder darle a la ciudad de a poquito una mejora que tan necesaria es, ¿no? Fundamentalmente de tantos vecinos y tantas vecinas de la ciudad que viven y padecen el fragelo de la inseguridad. Bueno, este es un elemento más que va a ayudar, no es todo, es una parte, pero que evidentemente es un reclamo histórico que nosotros teníamos que poner de manifiesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!